¿Cuántos detenidos se escaparon? ¿Todos son menores de edad? Sí, señor. ¿De qué sitio se escaparon, magistrada? De la cárcel donde están los menores. ¿Esto es en el cuartel de la DGC que está conjuntamente con la policía? Sí, señor. Que hay un detacamento para los menores. ¿Cómo se escaparon, magistrada? ¿Rompieron un candado o algo? Esos detalles se los haremos luego. Más tarde. Muchas gracias. ¿Su nombre otra vez? Rodis Orlín.